Una nueva investigación para el tratamiento de la fatiga persistente post-COVID determina que la estimulación transcranial eléctrica mejora esta afección. Hoy hablamos del COVID persistente, un síndrome que se caracteriza por la persistencia de síntomas de COVID-19 semanas o meses después de la infección inicial o por la aparición de los síntomas tras un tiempo sin ellos. Su aparición no está relacionada con la gravedad de la infección inicial, por lo que puede afectar tanto a pacientes leves como a graves hospitalizados. Un 30% de pacientes con COVID persistente está de baja laboral y la mitad sufre depresión. Hoy conocemos la historia de Sergio, un joven riojano que sufre COVID persistente. Empecé con la sintomatología de COVID, lo que todos teníamos en casa, cansancio, dolores musculares, el tema de muchos dolores de cabeza. Hola, bienvenidos a su salud. Hoy hablamos de COVID persistente y de investigación. 11.000 mujeres han llenado las calles de Logroño en una nueva edición de la Carrera de la Mujer por la investigación contra el cáncer. La investigación de hoy, que es la medicina del futuro. La investigación de hoy, que es la medicina del futuro, que es la medicina del futuro. Y el Ciberio, el camino de Santiago de Santo Domingo de la Calzada. Este centro trabaja en proyectos de investigación sobre alimentación en pacientes oncológicos. La colaboración nació hace un año entre la necesidad de buscar soluciones a distintos síntomas o enfermedades relacionados con la deglución y la alimentación. Las células del cáncer son células que derivan de alguna forma de nuestras células sanas y como tal comparten muchos mecanismos de actuación. Frente al cáncer, los tratamientos son cada vez más personalizados, pero cuando los utilizamos en ocasiones estamos atacando a esas células cancerosas, pero también a otras células de nuestro organismo. Algunos de los efectos que provocan estos tratamientos no son a corto plazo. Estamos pensando muchas veces en efectos inmediatos. Hay algunos que son a más largo plazo. Algunos de estos son los que afectan al aparato digestivo. Y le pueden afectar tanto desde lo que es la boca, pasando por los diferentes órganos y sistemas, hasta lo que sería ya el intestino grueso, el intestino delgado. Esto a la definitiva lo que afecta de una forma muy negativa a la calidad de vida de estas personas. Algunos de estos tratamientos pueden hacer que uno no llegue a salivar adecuadamente. Y esto hace que a la hora de tener que comer, ese bolo que se forma no pase adecuadamente a lo que pudiera ser el esófago o el estómago. En otras personas se pierde la capacidad para oler o para saborar estos alimentos. Eso también de alguna forma condiciona a que estas personas no se beneficien de lo que están tomando. Con lo cual para nosotros es muy importante un estado adecuado de nutrición. En otras circunstancias lo que sucede es que el aparato digestivo va muy rápido, aparecería en las diarreas y por el contrario cuando va muy lento es el estreñimiento. Con lo cual lo que hay que buscar es un equilibrio a estas personas para que estén bien nutridas, bien alimentadas y que tengan esa calidad de vida a la que hacemos referencia. Ya ves un poco que lo que hacemos es centrar a la persona y todo lo demás el equipo que investiga está alrededor de ellos. En este equipo contamos con la inmensa fortuna de tener la Escuela de Osteria de Santo Domingo, que son yo creo que las personas idóneas para esta colaboración, que nos han brindado toda su ayuda, todo su conocimiento. Y junto a ellos también está el Servicio de Endocrinología Nutrición, con una nutricionista que es la que aborda este tipo de problemas. Lo que de alguna forma queremos proporcionarle a estas personas es identificar texturas, sabores, cómo de alguna forma enriquecer y potenciar esos sabores para que ellos puedan llegar a diferenciar y les permita tener esa calidad en su alimentación. O de alguna forma cómo hacer esas texturas para que esa inflamación, como consecuencia del tratamiento que les va a llevar a la curación, de alguna forma les permita tomar estos alimentos de una forma adecuada. Con lo cual, esto es un trabajo en equipo, que hay que salir fuera de la institución a buscar estas alianzas estratégicas. En este caso es la Escuela de Osteria de Santo Domingo a la que hay que agradecer su predisposición y su colaboración. Y lo que va a dar lugar es que tengamos diferentes proyectos que algunos de ellos ya se están intentando materializar para poder dar esta respuesta a las personas que sufren de algunos procesos, en este caso, como es el cáncer. Lo primero que se está haciendo es identificar las necesidades de las personas que están en tratamiento con estos fármacos frente al cáncer. Una vez que esto lo tengamos identificado, en cuanto a qué piensan que sería el idóneo, en cuanto a las texturas, sabores, forma de preparación, eso se trasladará y se trabajará de forma conjunta con la Escuela de Osteria. Ellos, con los equipamientos, con su profundo conocimiento, lo que van es a proporcionar los diferentes menús o estrategias o formas de materializar estos alimentos para luego poder aplicarlo de forma muy personalizada a los pacientes. Con lo cual, esto va a ser una forma de trabajar en equipo, muy enriquecedora. De alguna forma, se van a establecer estas sinergias que van a potenciar que nosotros les podamos transmitir a los compañeros de la Escuela de Hostelería qué es lo que identificamos con necesidades y de ellos nosotros vamos a aprender también su hacer a la hora de que nos digan cuál sería la mejor forma y manera de abordar este problema. Y esto, cuando esté ya todo elaborado, trasladarlo a lo que es la práctica con estas personas. Cómo la nutrición también, de alguna forma, es muy importante a la hora de protegernos frente a diferentes enfermedades, cómo puede, de alguna forma, ayudarnos a afrontar algunas de ellas y son trabajos que yo creo que siempre han estado ahí, en el saber popular, pero que, de alguna forma, queremos darle un contenido científico y corroborar todo eso que ya, de alguna forma, se sabía. Comemos por los ojos. También alguien que, de alguna forma, no saliva, no llega a fabricar estas sustancias que, de alguna forma, facilitan la devolución, hay algunas formas de favorecer que se secrete saliva, hay algunas formas de potenciar estos sabores, no identificarás todos los sabores, pero sí alguno de ellos que te va a permitir también diferenciar un poco qué es lo que estás comiendo. Con lo cual, todo esto, al final, es calidad de vida y eso es lo que queremos aportar. Hoy, en el tiempo de la entrevista, entrevistamos a la jefa del Servicio Epidemiológico y Prevención Sanitaria, Eva Martínez. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer balance de tres años de pandemia, del COVID. ¿Se puede decir que se ha acabado ya la pandemia? Bueno, lo que está claro es que hoy no estamos en nada que ver la situación con el inicio de la pandemia. Es cierto que ya no estamos en crisis sanitaria provocada por la pandemia y que probablemente dentro de muy poco la Organización Mundial de la Salud comunique que no estamos tampoco en emergencia sanitaria. Sin embargo, no podemos olvidarnos de que el virus continúa entre nosotros y que debemos poner todos los esfuerzos en vigilarlo y en saber qué está pasando por si tenemos que actuar en un momento dado. Háblenos de la situación actual del COVID en La Rioja, de cifras, de la gravedad también. ¿Cuál es la situación, esa fotografía en estos momentos en La Rioja del COVID? Pues la situación desde hace ya unos meses es una situación muy estable en cuanto a cifras de COVID. Los datos del último informe publicado por el Ministerio de Sanidad el viernes pasado arrojan una incidencia a 14 días en personas mayores de 60 años de 68 casos por 100.000 habitantes. Y lo más importante es que la gravedad también está disminuyendo, la gravedad y los fallecimientos a causa de COVID. Actualmente, por ejemplo, en la UCI no hay ningún caso ingresado provocado por COVID. Y respecto al número de fallecidos, también que siempre la mejor de las noticias cuando esas cifras bajaban, recuerdo, ¿no? Cuando informábamos de aquellas cifras tan horribles, es desde luego una buena noticia pensar que también han bajado y también han disminuido. Desde luego nada que ver, o sea, la situación es absolutamente diferente. Estamos hablando de que en el periodo que llevamos de 2023 creo que ha habido 8 o 9 fallecidos frente al mismo periodo de 2022 que había en torno a 40 fallecidos. Por lo tanto, la situación es muy diferente y es mucho más esperanzadora. ¿Actualmente también en qué se centra esta estrategia de vigilancia y de control del COVID de la pandemia? Fundamentalmente el objetivo que actualmente tiene la estrategia de control de COVID es proteger a las personas más vulnerables. Es decir, aquellas personas que si contraen la enfermedad tienen más riesgo de poder complicarse tanto COVID como su propia enfermedad. Estamos hablando de personas mayores de 60 años, de personas con enfermedades crónicas, de personas inmunosuprimidas y de personas, por ejemplo, que están institucionalizadas en ámbitos como las residencias de mayores o las residencias de discapacitados. Y hablamos también de todas aquellas personas que trabajan en el ámbito sanitario y sociosanitario que el objetivo fundamental es que ellas tampoco se infecten para poder evitar que se infecten las personas vulnerables. ¿Cómo se les protege? Esa es la primera de las acciones que tienen como estrategia. ¿Cómo se consigue esa protección a estas personas? Bueno, desde luego hay medidas que todos conocemos y hemos conocido y ante la aparición de un mínimo síntoma está recomendado que se use la mascarilla para evitar la difusión del virus. Bueno, ya estamos hablando no solamente de COVID sino de cualquier otro virus respiratorio que actualmente también están circulando. Hemos aprendido a convivir con la mascarilla. Respecto a las variantes, hablábamos mucho y cada vez que la OMS ha hablado de una nueva variante nos ponía en alerta, nos preocupaba, preocupaba desde luego a los sanitarios. ¿Cómo está este tema de las variantes? Es muy importante vigilar las variantes porque pueden aparecer nuevas variantes que hagan que se modifique el curso de la enfermedad, tal como hoy lo vemos. Actualmente en el mundo y en España es Omicron y todos los linajes y sublinajes derivados de Omicron la variante que está circulando, que se caracteriza fundamentalmente porque es más transmisible que otras variantes anteriores pero menos grave. De todas formas, todas las medidas preventivas que conocemos sirven tanto para Omicron como para cualquier variante, eso lo tenemos que recordar. ¿Podría surgir una nueva variante? Podría surgir una nueva variante, efectivamente, y esto es una incertidumbre que tenemos y también podría surgir una nueva variante que no sabemos cómo se va a comportar. La incertidumbre que siempre ha estado ligada a esta pandemia. Respecto a la vacunación frente al COVID y cómo ha hecho que evolucione la pandemia, que se transformen esas cifras de las que hablábamos, ¿cómo está la situación en este caso de la vacunación frente a la COVID? Bueno, sí, uno de los hitos más importantes que han influido en la evolución de la pandemia sin duda ha sido la vacunación. Actualmente, gracias a la inmunidad híbrida, llamémosla tanto de la vacuna y de haber pasado la enfermedad, nos encontramos en la situación mucho más estable y mucho menos grave que hemos vivido en ocasiones anteriores durante esta pandemia. Hay que recordar que las coberturas alcanzadas con la vacunación frente a COVID han sido excelentes. Estamos hablando de que para la prima vacunación la cobertura en las personas mayores de 12 años ha sido del 97% y que actualmente con la campaña que se inicia de segunda dosis de recuerdo en personas vulnerables a partir de octubre la población mayor de 80 años está vacunada en un 86%, de 70 a 79 en un 81% y la de 60 a 69 un poco menos pero en un 65%. Es decir, la población se está vacunando, bueno, visto el impacto que todo esto tiene en la pandemia. Y que han ido comprobando cómo esos datos de vacunación iban contrastando con la evolución de la pandemia, de cómo iban rebajándose esas cifras. Sí, sí, hay numerosos estudios además que sí que demuestran la efectividad de la vacunación, cómo ha influido en el comportamiento de las diferentes olas que hemos ido viviendo y bueno, y en función de todo eso, bueno, pues se plantean diferentes estrategias. ¿Esa estrategia de la vacunación a partir de ahora, digamos, foco, centro, diana en esas personas vulnerables? Sí, desde luego se va a centrar en las personas vulnerables. Es verdad que si algo hemos aprendido de este virus es que es imprevisible lo que va a pasar y la estrategia de vacunación dependerá un poco de cómo se comporte el virus. Lo previsible es que acabe siendo una vacunación anual, una vacunación periódica que se administrará en el periodo en el que se prevea que va a circular el virus. Ya no hablaremos de segunda dosis, tercera dosis, sino que hablaremos de vacunación frente a COVID. Bueno, por tanto, esa estrategia que está clave más o menos determinada en función de también cómo evolucione respecto a la vacunación. Pero además del COVID en su unidad, vigilan otros virus que también andan por ahí y que hay que estar alerta. Sí, de hecho, la estrategia de vigilancia va a ser una estrategia de vigilancia integral de todas las infecciones respiratorias agudas. Entendemos por esto que se va a vigilar gripe, se va a vigilar coronavirus y se va a vigilar el virus respiratorio sincitial de qué tanto se ha habido hablar esta temporada. De hecho, ya se ha comenzado en la temporada pasada. Y, bueno, lo que es cierto es que en la temporada 2021, invierno del 2021 y 2021-2022, no ha habido circulación de otros virus que no hayan sido coronavirus. Fundamentalmente porque el coronavirus ha sido más dominante que los otros virus y ha ocupado el nicho ecológico que ocupan habitualmente los otros virus y por las medidas, evidentemente, preventivas que hemos aplicado. Pero sí, a partir de ahora se va a vigilar de forma integral y de forma ininterrumpida a lo largo de todo el año, con el objetivo de monitorizar bien cuál es la situación de estos virus por si en un momento dado hubiera que tomar alguna medida. Han estado muy alertes, muy pendientes de estos virus, desde luego la temporada 2021-2022 y la 2022-2023, que hemos hablado mucho de ellos, de estos virus respiratorios. Sí, como llevábamos dos temporadas que no hablábamos de otro virus que no fuese COVID, porque realmente es verdad que no han estado circulando, pues sí que han cobrado mucho protagonismo estos virus que también hay que tener en cuenta y porque también son virus que provocan infecciones que también pueden agravarse. La mascarilla que hablábamos antes de ella, de ese complemento que se ha hecho tan habitual y que todavía hay reductos en los que, por ejemplo, los centros sanitarios y farmacias son obligatorios mantenerla, ¿no? Sí, se mantiene obligatoria en aquellos lugares, en aquellos ámbitos que se estima que puede haber personas más vulnerables, siempre con el objetivo, al final es un objetivo común de proteger a las personas más vulnerables. Por eso en los centros sanitarios y sociosanitarios es donde hay personas más vulnerables. Por tanto, como decíamos, desde el gobierno de la Rioja, estrategia clara, ¿no? Todavía pendientes y desde epidemiología de ese virus y otros muchos virus respiratorios en cuanto a vacunación y en cuanto a comportamiento, ¿no? Efectivamente, todavía no está definido, pero continuamente estamos trabajando en ello, estamos vigilando y viendo cuál es la situación para, bueno, pues ir dirigiéndonos hacia una actuación o hacia otra actuación. Doctora Eva Martínez, la jefa del Servicio de Epidemiología y Prevención Sanitaria, muchísimas gracias por haber estado hoy en AsuSalud. Muchas gracias a ti. Gracias. Y no dejamos de hablar de COVID. Hoy les queremos contar la historia de Sergio, un joven riojano que padece COVID persistente. Su vida cambió radicalmente después de contagiarse. Hola Sergio, ¿qué tal? Hola, buenas. En primer lugar, encantada de que estés con nosotros, encantada de conocerte. Y que nos cuentes tu historia. Tienes mucho que contarnos, mucho por lo que has pasado y estás pasando. Sí, así es. Vamos a contextualizar a los que nos estén viendo en casa. Mira, eres Sergio, tienes 29 años y en 2021 tu vida cambió por completo de un giro de 180 grados. Sí, pues yo el 14 de enero hubo un brote laboral en el trabajo en el cual estaba yo en brote de COVID. Esto es, eso es. Y bueno, pues salimos 10 compañeros, entre ellos yo, y desde ese día mi vida cambió radicalmente. O sea, lo mismo, empecé con los sintomatología de COVID, lo que todos teníamos en casa, cansancio, dolores musculares, el tema de muchos dolores de cabeza. Bueno, yo veía que llegaba el tiempo, pasaba el tiempo y no se pasaba. Entonces ibas al médico cabecera, todo el día consultas de médico cabecera, consultas y consultas y no se pasaba. Entonces, al final ya te derivan especialistas y te especializas tras especialistas. Y bueno, un poco, pues esto es la historia, un poco eso que vas pasando de médico en médico en médico. Y como no tienen, claro, nadie te da ningún tipo de solución porque es algo nuevo que no, que nadie sabe lo que es. Sergio, hablas de síntomas, ¿qué tipos de síntomas? Muchísimos dolores musculares, muy cansado, fatiga, cansancio, te tienes que tumbar. El nivel de cansancio es que te tienes que tumbar en la cama. Nivel mental que no te acuerdas de las cosas que has hecho, pues lo típico de dejarte la luz, que es un despiste, pues esto nos pasa a todos, pues a veces has cerrado el coche, lo has abierto, entonces tienes que volverte. Bueno, lo típico que puede ser un despiste por una persona, para nosotros es habitual, pues temas de digestivos, yo por lo menos he perdido 15 kilos, tengo unos estreñimientos horribles, es tema también de salud mental, al final es bastante el adaptarnos a esta nueva vida. Claro, porque tú eres una persona joven, cuando te pasó tenías 27 años, ahora dos años después, 29, trabajador y deportista. Así es, ahora mismo tengo 29 años, justo me han dado ahora mismo el alta en el INSS, y claro, me tengo que incorporar sí o sí a mi puesto de trabajo, esté como esté. O sea, no tienen en cuenta ningún tipo de valoraciones, llevas unos informes de médicos en los cuales pone que no estás capacitado para realizar tu trabajo, ni ejercicio ni nada de nada, y no se tienen en cuenta. O sea, en el INSS cuando vas con una COVID persistente es una alta sistemática, estés como estés. Por ejemplo, llevo 20 años tocando el saxofón y no puedo tocarlo, no aguanto el esfuerzo, el peso, la concentración que tengo que leer, una partitura, lo que es llevar todo sincronizado, no aguanto esas... eso, no lo aguanto. ¿El deporte tampoco? El deporte cero. ¿Llevas dos años sin hacer nada? Dos años sin hacer nada. ¿Ningún tipo de deporte? Ningún tipo de deporte. ¿De hecho has perdido, perdón, 13 kilos? 15, 15, 15 kilos he perdido, sí. Lo único que puedo hacer es rehabilitación, que es lo que mejor me viene a mí, en mi caso me viene genial la rehabilitación, trabajar con fisios para la hora de quitar un poco de dolores y también fortalecer de alguna manera, aunque sea con pesitas de un kilo, pero bueno, hacemos algo de ejercicio que así no perdemos toda la masa muscular que podríamos seguir perdiendo. Desgraciadamente no eres el único paciente que sufre esta enfermedad. ¿Cuántos hay actualmente en La Rioja o con cuántos estás en contacto? Pues estaremos en alrededor de unos 35, 30, 35 personas con COVID persistente y claro, tienes desde todas las edades, incluso hay madres que te escriben al correo. Porque también hay niños, ¿no? Claro, que te escriben las madres con los niños que están, que les tienen que duchar, que les tienen que hacer todo, que van a clase y que no se concentran, pues todo lo que nos pasa a las personas pues de más edad, pero también a niños. Entiendo que a nivel mental, la tosalud mental ha repercutido muchísimo, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, esto a nivel mental es una nueva vida. Tienes que saber cómo afrontarlo. El trabajo psicológico es muy importante porque tienes que amoldarte a tu nueva vida. Lo único que nos puede ayudar a intentar ser los de antes es amoldarnos a la enfermedad que tenemos. ¿En qué has notado tú ese cambio a nivel mental? ¿En qué ha cambiado el Sergio de hace dos años al Sergio de ahora? Pues que yo antes no paraba quieto y ahora me tengo que tomar mis tiempos para, por ejemplo, si hoy que hemos quedado para hacer la entrevista, pues sé que tengo que descansar. O sea, me he echado una siesta súper larga para poder aguantar la entrevista, el volver a casa, todo eso. Entonces, si yo mañana tengo que hacer algo, sé que hoy tengo que descansar. Si es un poco aprender a conllevar esto así. Seguro que en estos momentos la familia, la pareja, el pueblo que nos has dicho que desde San Asensio han sido muy importantes. Sí, sí, claro. El apoyo de pareja, el apoyo de familia, es tener un vínculo cercano que te apoye. Eso es súper importante, claro. Y vivir en un pueblo es una ayuda también porque te conoce todo el mundo. Entonces, claro, el año pasado, por ejemplo, hicimos una marcha que salió todo el pueblo apoyándonos, apoyando al COVID persistente y veías que era una marea verde porque se dieron camisetas verdes y era todo un camino verde. Se salieron casi 5.000 euros y creo que llegaban a 5.000 euros que fueron destinados a Rioja Salud para ayudarnos a los del COVID persistente. Se han hecho conciertos benéficos. Se ha hecho una asociación que cerró también ese dinero que tenían acumulado. Lo destinaron también para la Rioja Salud para el COVID persistente. Entonces, claro, el apoyo que he tenido en mi pueblo ha sido enorme. Bueno, pues con la historia de Sergio y hoy también esa historia, desde luego, de esperanza y seguro que de superación nos despedimos. Despedimos de este programa a su salud. Les esperamos en 7 días. Adiós. Gracias. Gracias.